La maestra se encuentra acá arriba y fuerte el aplauso para el grupo de Kinder 3 La maestra se encuentra acá arriba y fuerte el aplauso para el grupo de Kinder 3 La maestra se encuentra acá arriba y fuerte el aplauso para el grupo de Kinder 3 La maestra se encuentra acá arriba y fuerte el aplauso para el grupo de Kinder 3 La maestra se encuentra acá arriba y fuerte el aplauso para el grupo de Kinder 3 ¡Gracias!